Diana, gracias. Ya nos decía la prima del padre de Cristo José que hoy estará aquí la familia haciendo nuevamente un plantón en la ciudad de Bogotá. Liberen a Cristo José ya. Vamos con otras noticias. Dos colombianos fueron asesinados en Ciudad de Panamá. Los hombres fueron encontrados sin vida en un vehículo. Su familia en Buenaventura pide que se aclare el crimen. Lina, ¿cuánto tiempo llevaban viviendo en Panamá? Adelante. Los bonavereses asesinados en Panamá llevaban aproximadamente unos seis años viviendo en el vecino país y trabajaban como comerciantes. Según las primeras informaciones de las autoridades, los cuerpos fueron hallados al interior de un vehículo de alta gama que era conducido por una persona que quedó a disposición de las autoridades. En el mismo vehículo también fue hallado el cuerpo de una mujer. Los familiares en Buenaventura realizan todos los trámites para la repatriación de los cuerpos. Yo lo recuerdo como una persona muy feliz, muy agradable, que a pesar de los regaños y todo, más que fue un tío, yo lo siento como un hermano, porque Malo Malo siempre nos ha apoyado.